Bueno, pues porque de pronto comprendí enseguida que la película tenía otro tipo de formato como mucho más rico en cuanto a figuración, en cuanto a paisajes del pueblo, en fin, muchísimos personajes para meterlos en la escena, pensé, a mí me gusta mucho el escope para hacer en escenas en horizontal, dentro de los anteriores y tal, pensé que venía bien, pero vamos, si te he de decir la verdad si a mí viene alguien y me dice, oye, no, hay que hacer un 85, lo hago en un 85, o sea, no es fundamental eso en la película, pero vamos, me gustó, hablé con Juan Molina, que es el director de fotografía y me dijo sin dudar, escope, y entonces yo dije, pues bueno, escope. No, no, no ha sido por Dani Rovira, ha sido porque dan muy buen resultado, son grandes actores y son grandes creadores, son todos ellos mismos escriben sus propios sketches y por lo tanto puedes confiarles y decir, cuando les das el diálogo y les puedes decir, bueno, ¿cómo le dirías tú? Y entonces generalmente salen con algo mejor. No, no, porque no les dejo improvisar, quiero decir que ahí no improvisa ni Dios, o sea, todo eso se puede cambiar en los ensayos, las cosas y tal, y se pueden hablar, pero en el momento de acción se sabe lo que hay que decir y si se sale de madre, hombre, alguna vez, primero no se atreven, pero si se atrevieran a lanzarse al agua, tienen que hacerlo con mucha seguridad, como decía aquel, no la saque si no la tiene, claro, tiene muy gorda, o sea, o sea, que me sientes que no, eso no se puede hacer. De Alfonso y Alberto, hombre, claro que se puede hacer, pero habría que hacerles un desarrollo muy complicado. No lo había pensado jamás, pero ahora que lo estaré diciendo, yo pienso que un espíritu de estos personajes andaluces tendría que llegar desde ahí hasta convertirse en personas normales y este trayecto, no cabe duda que sería una cosa muy catártica, o sea, que a través de alguna historia con alguna mujer, a través de, incluso de alguien que toma conciencia, o sea, esto que están diciendo es apetecible. Yo creo que no, yo creo que no me lo he pensado jamás, pero ahora que me lo preguntas, imagínate el personaje de Gavino Diego que tenía esa especie de pedantería que resultaba simpática al ser el tan pequeño, imagínate lo que tiene muchos años y entonces tenemos que hacer dos cosas. Una, o que siga siendo un pedante, con lo cual sería insoportable, o bien que haya abandonado todo eso y se haya convertido en lo contrario, en un golfo o en algo por el estilo, y el hermano venga a su auxilio, eso ya sería más pasable. Pero lo que hacemos con Ariadna, que era un poco la musa de la historia y de esa historia tan bonita de los dos hermanos con la chica guapa, pues ya no sería verosímil porque ya todos tienen una cierta edad.